El espectáculo variado Edelio González Hice mal la lista Porque después de los bailes No se puede poner una canción así No, porque ahora tiene que subir todo el mundo Es un gran honor Cantar con Eliseo Pagno A ver Pues es una ronda Que grabó Lines de Caloca Aunque es una ronda muy conocida Que se canta en muchos sitios Pero esta es la versión que hacía Lines de Caloca Cantar ya Ya no hay flores en el huerto Ni tampoco la ventana Porque las tiene Lollina Y en la luna de su cara Marinerito Arría la vela Que está la noche Tranquila y serena Toda la noche Toda la noche Que me tiene Es de codos en el balcón Marinerito 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 Como no has venido Reza la dina Porque no he podido Noche tranquila Noche tranquila Y serena Es de codos en el balcón Que me ha podido Es de codos en el balcón Para los enamorados Enamorados, respañaba la oscuridad. Marinerito, arriba la vela, que está la noche tranquila y serena. Gracias.